¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuestro Facebook, buscándonos como sexóloga de Tijuana Y ahí recibimos constantemente tus preguntas Es para nosotros un placer Tanto poder leer tu pregunta Pero más que todo sentir que nos tienes la confianza De ponernos esta duda en tus manos Y aunque intentamos cada programa Dar una sección para poder responder a esas preguntas La realidad es que nos sobrepasan Por eso hoy hemos dedicado y vamos a dedicar este programa A responder tus preguntas Claro que también están nuestras secciones de cada semana No te inquietes, por supuesto que también tenemos La tarea, el juguete de la semana, la posición de la semana Pero hoy queremos dedicarnos a responder Todas estas dudas que amablemente nos has enviado A pregunta arroba robertamedina.com Y para esto, bueno, he invitado A una compañera de esta cadena de Unirradio Pero que a lo largo del tiempo Y bueno, la verdad es que nuestras vidas se cruzaron Hace muchos años sin saberlo Y hoy platicamos acerca de cómo unos zapatos nos unieron Pero la realidad es que tengo el placer de considerarla una amiga Ella es Vanessa Green Posiblemente la hayas escuchado Pero hoy te vas a deleitar también de verla Y nos está acompañando aquí en Sexo con Roberta Para participar también Desde su experiencia Ella está continuamente en cabina en el turno de la noche Y vaya que en ese turno uno se entera y comparte muchas cosas Con los radioescuchas Hoy queremos compartir estas preguntas Y también disfrutar de Vanessa Vanessa, muchísimas gracias porque has estado acá con nosotros en Sexo con Roberta Muchas gracias Roberta Y bueno, también una amiga hermosa Tiene un corazón bellísimo Aparte de toda la sensualidad que derrocha Por dentro es una mujer maravillosa Y bueno, me da mucho gusto también poder estar compartiendo con ustedes Y efectivamente, fíjate la comunicación Qué importante es la comunicación en todos los aspectos Y estoy leyendo ya las preguntas que has estado recibiendo Y me parece sensacional poderles dar respuesta Y sobre todo invitar a las personas que están viendo Que manden sus preguntas, sus dudas Y aquí vamos a estar con mucho gusto tratando de darles respuesta con la persona indicada Que es Roberta Y esto también quiero compartirles a todos ustedes Hoy hablábamos más el jueves En esta semana hablábamos acerca de la importancia de los sueños Y de alguna manera este también era un sueño que teníamos Hablar de sexo abiertamente en la noche las dos juntas Y hoy es nuestra primera vez Exactamente, así que yo espero que también ustedes lo disfruten Y bueno, estoy emocionadísima porque ya vi todo lo que vamos a tener Para todas las personas que están viendo Y ahorita se van a dar cuenta de qué se trata Muy bien y Vanessa, pues bueno Ahora sí que en Sexo con Roberta te cedo la batuta Oye, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que ha mandado el público Y aquí está la primera Dice, resulta que tengo un hijo adolescente Y últimamente noto que dura mucho tiempo en el baño A la hora pues de bañarse Y a veces entra disquehacer del baño En fin, me imagino que está masturbándose Pues creo que ya está en la edad, tiene 14 años Mi preocupación o la duda básicamente es saber Hasta qué punto es normal Y la frecuencia que pueda tener Y además no recuerdo cuántas veces lo hace Pero cuando se masturban mucho los hombres Antes de casarse Ya después batallan para tener relaciones con la pareja Esto es verdad Mi marido me dice que no Pero yo tengo la duda Me encantaría saber Y o me puedas orientar con la respuesta Muy interesante Fíjate que sí Y eso es súper común, ¿no? Creo que de aquí podríamos decir muchas cosas Como el hecho de cómo socialmente Voy a empezar platicando de esto Cómo socialmente sí estamos acostumbradas Y pensamos en que los hombres adolescentes A cierta edad van a empezar a masturbarse Y entonces si se empiezan a encerrar un poquito más en el baño O cierran la puerta de su cuarto Inmediatamente surge a nosotros esta idea Y es muy probable La verdad es que la masturbación De alguna manera es algo sano Porque te permite ir conociendo tu propio cuerpo Y sobre todo conocer el placer Creo que una parte importante Tanto en los adolescentes como a cualquier edad Es hacerlo en la búsqueda del placer Y no desde la ansiedad No como desde esta preocupación De si les vas a tocar la puerta Si le vas a decir algo Si de repente va a llegar el hermano Eso sí puede ocasionar un problema Para los adolescentes Es chavos que se masturban Porque entonces lo hacen tan apresuradamente Para que no los cachen Que cuando están grandes Lo que les sucede No es que les falten ganas Sino que su cuerpo Está acostumbrado A responder rápido, rápido Y tú sabes que no es lo mismo Ya después de estar en una interacción Con una persona Claro, totalmente Entonces en ese sentido La parte importante es Bueno, primero tú como mamá Sé que este cambio puede ser diferente Sé que ninguna de las mamás Están como preparadas Aunque muchos se hagan a la idea Entonces bueno, respira Ten presente que es parte De su propio cambio de su cuerpo Quizás si tienes la comunicación con él Puedes acercarte para Que de alguna manera puedan De alguna manera él saber Que bueno, estás tranquila En ese sentido No molestar con el tiempo Tómalo con la tranquilidad Si él lo está haciendo De una forma adecuada No va a tener ninguna implicación Y muchas veces puede servir Si le acercas cierto material O algo que pueda él saber Pues de la importancia De la masturbación Siempre es importante tener claro Las manos limpias Porque eso también Nos puede llevar a alguna infección Pero bueno Es natural Va a pasar Está pues 14 años O sea, apenas encontrando el cuerpo Y todo esto Entonces realmente No te asustes Solo procura no tocarle la puerta Para que no se asuste Y no esté así como Con la prisa de hacerlo Fíjate Y en ese contexto Yo creo que tiene mucho que ver También la cultura Que tenemos en nuestro país A diferencia por ejemplo De Brasil En Brasil Son tan abiertos Los temas de la sexualidad Sobre todo en la adolescencia Donde les hacen ver Que no es malo Que tengas relaciones sexuales Que tú tienes la libertad De hacerlo Que lo disfrutes Incluso nosotros Marcamos mucho Ese aspecto de No, el sexo es malo No, espérate Tenemos mucho O tendemos a marcar De esa manera Por eso también A veces las personas Cuando llega ya Su vida sexual A lo mejor no lo disfrutan tanto Porque les queda En el subconsciente Eso de que es que el sexo es malo Es que no lo debo de disfrutar O incluso a las mujeres Puede también quedar Ese estigma Marcado Y en Brasil Una de las diferencias Es esa Les enseñan A que el sexo es normal Es un acto maravilloso De entrega Entre dos seres humanos Y entonces Empieza a cambiar también La forma de pensar Y de disfrutarlo Entonces Y me parece importante Eso que dices Porque es cierto O sea De alguna manera Cuando a las mujeres No se nos enseña La posibilidad De reconocer tu propio cuerpo Y del placer Y se marca tanto Esta historia de Es que Luego no te va a dar el valor Vas a dejar de ser importante Te vas a convertir en una puta ¿No? O sea De alguna manera Llega un momento En que Ni cuando ya están casadas Con todo el permiso De todas las leyes Se lo permiten Está tan marcado En nuestro subconsciente ¿No? Que no nos puede No nos deja disfrutar En ocasiones Esta situación Entonces También entender Si tu hija De 14 años De repente también se encierra Déjala Es natural También tiene cuerpo Y al contrario Qué bueno Que ella de grande No va a vivir Todo este peso Y este estigma Que de alguna manera Después los llevan A que tengan disfunciones Así es Totalmente de acuerdo Vamos a ver entonces Otra pregunta Que llega Este un hombre Dice ¿Existe algún tratamiento O suplemento Para que aumente El líbido De la mujer? Fíjate Esa es una parte interesante El deseo De alguna manera Es algo que Aunque han estado Estudiándolo mucho Para poder encontrar Alguna pastilla Que funcione Cierto es que Tiene cierta implicación Con las hormonas Y entonces De alguna manera La testosterona Es una hormona Del deseo El estrógeno también Y cuando las mujeres Llegan a cierta etapa De su vida Donde el estrógeno Baja un poco Esto pudiera cambiar Pero quiero decirte Lo siguiente En la mujer Sobre todo También en el hombre Pero más en la mujer La cuestión del deseo Es algo muy complejo Las mujeres Necesitamos esta parte De sentirnos amadas De sentirnos admiradas De sentirnos queridas De sentirnos deseadas De estar descansadas Entonces Revisa cómo está siendo Toda la otra parte De la relación de pareja Frecuentemente me sucede Que van al consultorio Y entonces el hombre me dice Es que toda mi relación De pareja está perfecto Menos el sexo Y cuando le preguntas A la mujer te dice No Todo está mal Sí O sea no quiero tener sexo O sea me molesta Que no Que me critique Que nunca piense Que diga que yo Todo estoy mal Que no me ayude con los hijos Que el dinero O que llegue cansado Entonces Ellas tienen una serie De cosas que realmente Les impide un poco ¿No? A veces es más importante Y otros afrodisiacos Pueden ser Ayudarle Limpiar Trapear ¿No? O sea decirle Que es bella Mandarle un mensaje De texto Así como que vaya Calentando la historia Y a veces en verdad No es tanto de suplementos Aunque aún así En algunas tiendas Especializadas Puedes encontrar Algunas cápsulas Que están en desarrollo Mi sugerencia es Revisa cómo está Tu resto de relación De pareja Porque muy posiblemente Puede darte más indicadores De cómo Prender esta llama ¿Sabes cuáles son los hombres Que tienen más sexo Y mejor sexo? ¿Cuáles? Los que lavan los platos Así es entonces Anota que lavar los platos Te puede funcionar Ya volvemos con más Sexo con Roberto Y regresamos a este programa Dedicado única y exclusivamente A tus preguntas Y claro A nuestras secciones Una pregunta más Sí, tenemos otra pregunta Dice Hace tiempo que mi relación Se tornó un tanto monótona Y aburrida Además de que siento Que mi esposo No es feliz Y la verdad Yo tampoco estoy feliz Al cien por ciento Pero no sé qué hacer Ya he tratado de platicar Con él Pero me dice Que todo está bien Yo sé que no Porque él me culpa De que no puede hacer Muchas cosas Y además siento Que no es sincero conmigo ¿Qué puedo hacer? Híjole La verdad es que Son varios puntos Que se ponen en evidencia Como esa sensación Donde tú Tienes claro Que no está funcionando Algunas partes De tu relación de pareja Donde tú vas Y lo preguntas Y él no es receptivo Para contestarte Y esta parte De la monotonía A veces sabes La constante situación De las relaciones De pareja Nos lleva A ciertos vicios Que ya no nos damos cuenta Y que de alguna manera Va deteriorando El interés O las ganas De estar con el otro En verdad No pasa nada Si le sugieres Que de alguna manera Una tercera persona Pudiera darles Alguna orientación Acudan con un terapeuta De pareja Porque es muy probable Que aunque él te diga Que las cosas están bien Como tú Bien lo sientes Haya algunas otras cosas Detrás Y la realidad es que Atravesamos ciertos momentos En la vida Ciertas crisis Bien marcadas Que se han investigado Por ejemplo En los hombres Las crisis de los 40 Las crisis de la media edad Donde de alguna manera Nos topamos Con la insatisfacción De no haber hecho Lo que queremos Y a veces es más fácil Culpar al de un lado Entonces Platicar acerca De todas estas cosas Muy probablemente Los lleven a que se acerquen Y no pasa nada Si vas con una persona Que para eso Está entrenada Y que pueda darles Una mirada Ajena A eso que ustedes Pues siguen viendo Y siguen viendo igual Y además fíjate Que me parece muy interesante Que aquí Ella nota Que algo está sucediendo Pero ya sabe Que es lo que está sucediendo Siente que está La relación Un poco monótona Y aburrida Bueno pues también Que accione A toda acción Una reacción Entonces si él no quiere Tener esa comunicación Con ella Que ella empiece Haciendo los cambios Que ella empiece Sorprendiéndolo con cosas Y obviamente A esas reacciones Pero ocho años Que yo puedo La verdad estoy infiriendo A mí me parece La realidad en ti Que de alguna manera Tener esa reacciones Cuestionando constantemente ¿No? Y pero ¿Y con quién? ¿Y qué tal te lo hacía? ¿Y con él sí te gustaba? ¿No? ¿Y con él sí te mojabas? O cosas así Entonces Si no estaban mal Se ponen peor ¿No? Sí Imagínate que te estén Cuestionando desde ese lugar ¿No? O sea Oye Pues yo ya ni me acordaba ¿No? Entonces A lo mejor A veces nuestra inseguridad Despierta unas sensaciones De malestar en el otro Y no nos damos cuenta Desafortunadamente Bueno Así que ahí está la respuesta Viene otra pregunta De otro hombre Y fíjate que me llama Mucho la atención Que la mayoría De las preguntas De los hombres Yo creo que van enfocadas A lo sexual Porque dice ¿Cómo puedo durar Más tiempo teniendo sexo? Ahora la pregunta es ¿De veras a las mujeres Nos importa que duren Mucho teniendo sexo? ¿O cómo lo hagan? El poco tiempo que duran Y a ver A ver dime tú O sea Porque yo sé que De repente He visto que a través Del Facebook Y todo eso Tienes comunicación Con radioescuchas ¿No? Que te acompañan en la noche Y que se da más esto Cierto Digo para que no No vean que nada más Lo digo yo ¿No? Pero cierto que muchas De las mujeres No pelean O no es el tiempo Lo que más les importa Totalmente de acuerdo De hecho Es lo que te estaba mencionando Ahorita con estas preguntas Y lo he visto A lo largo del tiempo Que tengo al aire en la noche A los hombres de veras Les preocupa mucho Que si el tamaño Que si eso les va a causar A las mujeres Algún problema Que si duran poco Que si duran mucho Realmente no Las mujeres Como tú lo mencionabas Para nosotros El mejor afrodisíaco Es todo el entorno Previo al sexo ¿Cómo qué? Como por ejemplo La imaginación Las cosas Las cosas que nos puedan decir Cómo nos hagan sentir De la manera en la que Nos lleven Verdad A ese proceso Todo lo previo Para nosotras Créanme Que es lo más importante No que si cuánto duras De que si Cuál tamaño Eso no es importante Lo que se disfruta Es todo lo anterior Para que llegue La culminación Y en ese sentido Lo que te puedo decir Es que hay muchas técnicas Hay muchas técnicas Que utilizamos Desde la terapia sexual Que tiene que ver Desde aprender Ir relajando Cuestiones de respiración Que sepas masturbar Y detenerte Y todo esto Sin embargo Lo que siempre Tienen que tener presente Es cuando hay Esta dificultad Y problemas Para la eyaculación Ocurre porque Hay mucha ansiedad Estás preocupado O estás con pensamientos De Híjole Ya me voy a venir Y se va a volver a dar cuenta Y esto va a volver a suceder Entonces Si estás tan ocupado En tus pensamientos Dejas de estar presente De programas De alguna manera Exacto Y dejas de estar presente En la sensación Y en el encuentro Con la otra persona Y aún así Sobre todo para los jóvenes No pasa nada Porque los jóvenes En 5 minutos Pueden volver a tener Otra eyacción 5, 10, 15 minutos Y van a durar muchísimo más Y a los grandes Que no pueden tener La eyacción tan rápido Tampoco pasa nada En verdad Afortunadamente El cuerpo de la mujer Funciona Como desde todo el cuerpo Y no nada más En el área genital Entonces Date la oportunidad De explorar Otros lugares Esos movimientos Pero sobre todo Tira por la ventana La idea Porque lo único que haces Es presionarte Y tensionarte Oye Y hablando de eso A mí me surgió una pregunta ¿Cuáles son las zonas Erógenas más importantes Que tú a lo largo De tu carrera Has descubierto? Fíjate que esta parte Me parece súper interesante Y algún día Espero a ver Si hacemos algún programa Sobre eso Si es cierto Que hay ciertas zonas Que de alguna manera Tienen más terminales Nerviosas Y que generan Más sensaciones De placer Como los labios ¿No? El cuello Los pezones El área De la entrepierna Por supuesto El área genital Tanto en hombres Como en mujeres El costado También puede ser Alguna del área La espalda Las nalgas Alrededor de las nalgas Y son áreas Que tienen más terminales Nerviosas Yo lo que también creo Y porque lo he visto A través del proceso De terapia Y en el propio Proceso personal Que todo tu cuerpo Puede ser erógeno Si te das a la tarea De conocer tu cuerpo ¿Sabes? De repente Estás tan acostumbrado A traernos Las manos por fuera Que dejas de darte cuenta La enorme capacidad Que tienen de sentir Hay lugares de tu cuerpo Que tienes tan castigados Como por ejemplo Los pies Los pies tienen una capacidad Enorme de sentir Y aparte se siente Delicioso en los pies Pero tenemos esta idea De que Oh, están sucios Pues no Si toda la vida Están encerrados ¿Por qué tendrían Que estar sucios? Y si igualen Pues una toallita húmeda ¿Sabes? Cualquier cosa O sea Las axilas Es otra área Que la tenemos Súper clausurada No Porque tiene Bellos Porque guácala Porque suda Pero hay tantas Terminales nerviosas Y la verdad es que No pasa nada Al contrario ¿No sabes? O sea Métete en la regadera Y así empieza El juego erótico Bañando todas esas áreas Que te puedan dar Alguna ansiedad O situación De que pienses Que huelen mal Y en la manera Y en la manera Y en la manera En la que te permitas Explorar Por ejemplo El cuero cabelludo O sea Todo tu cuerpo Puede ser Tan erótico Y placentero Como tú lo permitas Entonces Descúbrelo Descúbrelo Y también Descúbre lo que viene Después de esta pausa Comercial Aquí En Sexo con Roberta Y regresamos Con más de tus preguntas Que nos has enviado Muchas gracias A pregunta A pregunta Arroba Roberta Medina Punto com O en nuestro Facebook Exactamente Y bueno Vamos a continuar Con las preguntas Que te han llegado Roberta Dice Es buena La masturbación En chicas Yo lo hago Pero me da pena Que me dijeran Que soy una chica porno O algo así Solo con una amiga Lo he comentado una vez Pero nunca me dijo nada Y me da miedo también A veces Que esto pueda quitarme La virginidad Al estarme masturbando Depende como lo hagas Digo No te voy a mentir Si introduces algo Lo suficientemente profundo Para que entonces El imen pueda Tener una modificación Y por supuesto Recuerda que el imen Es esta membrana Que está 3, 4 centímetros De la entrada De la vagina Entonces pues sí No puede desaparecer Si es que a esto Llamas virginidad De alguna manera La masturbación En las chicas Por supuesto que es bueno Y justo por lo que decíamos En el punto anterior Si tú no conoces tu cuerpo ¿Cómo vas a poder Compartirlo con alguien más? Porque entonces Vas a estar expuesta A que el otro Encuentre lo que encuentre Y ya De alguna manera Si tú tienes Un referente Del mapa De tu propio cuerpo Pues claro Que lo puedes Ahora sí que Guiar un poco más Rico al tesorito ¿No? Claro totalmente Ya te sabes el camino Y bueno ya le dices Por acá Por acá Por allá Y pues al final de cuentas Se trata que disfrutes O que disfruten ambos ¿No? Oye ¿Cuál es la verdadera Virginidad Roberta? Fíjate que eso Es tan interesante Porque sabes que La juventud Últimamente Se ha visto Muchísimo Muchísima incidencia De virus del papiloma humano En el ano De cáncer ¿No? Que puede llegar hasta cáncer ¿No? Siempre a veces Nada más es Las verrugas Y entonces Muchas de las veces Tiene que ver con Y yo creía Que eso había desaparecido Yo creía que eso era Como en mi generación ¿No? Que si nos enseñaron eso Y muchas veces Lo hacen Para no perder el himen Y entonces Tienen relaciones Penetrativas anales O tienen sexo oral Y dicen No, pero es que yo soy virgen Entonces A veces Hay personas Para las que La virginidad Tiene que ver Con el hecho De haber reservado Su cuerpo Para explorarlo Con alguien más Y hay otras personas Que dan el valor A la virginidad A el himen Cuidado Porque aunque tengas himen Puede ser que no sangres Y entonces Pues como vas a comprobarlo ¿No? De alguna manera La virginidad También tiene que ver Con Cómo es que decides Tú compartir tu cuerpo Y en ese sentido La invitación es Ten conciencia Tu cuerpo Vale mucho Y este valor Se lo puedes dar Solamente tú Compártelo Con quien quieras Y en las condiciones Que quieras Pero Dale el valor A tu cuerpo De repente Le damos tan poco Valor a nuestro cuerpo Y no nos damos cuenta Que estar en un encuentro Erótico Con otra persona Implica El intercambio energético De virus De bichos De cuerpo De amor Y está bien Si solamente Quieres tener sexo Por tener sexo Porque se siente rico Y tienes comezón Pues hazlo Pero siempre ten presente Que existe la posibilidad De las infecciones De transmisión sexual Y pues bueno Y los embarazos Y los embarazos También Ok Bueno Hay otra pregunta Dice Hace unos meses Hace unos meses Empecé a sentir Estos síntomas Al tener relaciones sexuales Me causa mucho dolor Y hace poco Fui con una ginecóloga Va a checarme Y me dijo Que era una inflamación Que era una inflamación En los ovarios Me recetó medicamento Y aún así No se me quita Me dijo Que me realice Un SGP Pélvico Otro síntoma Que siento Es dolor en la vagina Cuando llega A mi ciclo menstrual ¿Qué me recomiendas Que haga? Mira Creo que Para empezar Te sugeriría Que si te tomaste Todo el medicamento Y te sientes En confianza Con esa ginecóloga Regreses y le digas Que este medicamento No te funcionó Sino que cambies De ginecóloga Esto definitivamente Es una entidad Que necesita ser tratada A través de ginecología La inflamación Que refieres Más arriba Pues tiene que ver Posiblemente Con una infección Que ya fue crónica Y el dolor Al área vaginal También puede ser Tanto un hongo Como una bacteria Que te esté generando O algún efecto secundario A lo mejor por colitis O por alguna otra cuestión Mi sugerencia es No lo dejes Regresa con esa ginecóloga Y dile ¿Sabes que este medicamento No me funcionó? A veces sucede así ¿No? O sea Los exámenes Que te mandó a hacer Como el ultrasonido Le va a dar la oportunidad De poderte Dar un medicamento Más adecuado Entonces pues regresa Y dile No me funcionó Y si no te gusta con ella Cambia con otra Pero esto No es algo Con lo que te puedas medicar Alguien que no te esté viendo O lo que te comentó Tu vecina Tu amiga O el anuncio Que ves en la tele Claro Y acuérdense Prevenir siempre Es muy importante Bueno Hay otra pregunta Es un hombre También dice ¿El que una mujer Casi no tenga clítoris Influye en la excitación? De alguna manera El clítoris Tiene la capacidad De tener Muchísimas terminales Nerviosas Más de 5000 Entonces Que casi no tenga Pues bueno La realidad es que Ese es el cuerpo Que ella tiene Y es el que conoce No necesariamente Tiene que ver con eso Volvemos a lo mismo Del tamaño La importancia sería Cómo es que este Es estimulado Si ella se siente Conforme Porque a lo mejor Si ella se siente Como incómoda De tenerlo chiquito Puede haber Una cierta Incomodidad emocional Pero si ella Se siente cómoda Lo único es Técnicas de estimulación Recuerda El clítoris Necesita de caricias Sobre todo Al principio E ir incrementando La presión Empezar por fuera Luego ir poco a poco Luego presionarlo un poco No es como un timbre ¿No? O sea No es algo que tengas Que morder ¿No? O sea O algo así Porque luego De repente Los hombres Quieren hacer sexo A las mujeres Salvaje Como se los hacen a ellos Entonces bueno El de nosotros Es muy sensible No necesita Esa estimulación Tan fuerte ¿No? Pero no No O sea Realmente Es como si tú me dijeras Que las que tienen Bubis más chiquitas Sienten más O sienten menos Pues no ¿Verdad? La sensibilidad La sensibilidad Tiene que ver Con la suerte Y la fortuna Que le dio El universo Al momento de gestarla Bueno Pues vamos a ver Otra pregunta Dice Hace seis años Me hice La salpingoclasia Y desde hace tiempo Para acá He notado Que no tengo Apetito sexual Todo el tiempo Que he tenido Relaciones con mi esposo Y mi esposo Se desespera Porque yo no tengo Deseo sexual La verdad Necesito Que me saque De dudas He oído comentarios De que cuando se hace Uno Este tratamiento Este procedimiento Se adelantan Diez años Hormonalmente Eso es cierto Y yo quiero preguntarle Si hay alguna medicina Para estimular El apetito sexual Mira No Realmente no Hay un cambio Hormonal Significativo ¿No? O sea Si hay una Posible ligadura O que haya un corte Pero El cambio hormonal No necesariamente Es eso Sabes Te voy a decir Una cuestión Que a veces Sucede Y que No todas las mujeres Lo tienen presente De repente De lo que platicamos Como esta manera De como nos han ido Enseñando a las mujeres A veces Muy psicológico Puede ser el asunto Si, si, si Nos enseñan a las mujeres Que nosotros estamos diseñadas O que el sexo Es para procrear Entonces una vez Que ya no vas a procrear Pues como ¿Cuál es el sentido? Tiene lógico ¿No? Entonces Si tú no has encontrado El erotismo En este encuentro En esta posibilidad De estar con tu pareja Y de alguna manera Sientes que pues Ya es un ciclo Que se cerró De la vida Dejas de ser mujer Ya no tienes que sentir ¿No? Si, o sea Pues no se te antoja Porque deja de ser importante ¿No? Yo te sugeriría Más bien revisar ¿Qué onda contigo? O sea ¿Cómo te sientes con eso? O a lo mejor Coincide Con algún otro evento En la relación de pareja Que de alguna manera Los desestabilizó Y aparte Tú tuviste este proceso Quirúrgico ¿No? Pero como tal Que haya una implicación No Al contrario Muchas mujeres Lo viven con la libertad De ¿Sabes qué? Ya no me embarazo ¿No? Claro Ya puedo Literalmente dicen A darle A la hora que sea Sí, no, no Yo te diría que Más bien revisas ¿Qué onda con tu relación De pareja? Si hay alguna cosa Que coincida desde entonces O si tú sientes Que ya no tiene mucho sentido Exactamente Así que sobre todo Piensa en lo que tú quieres Y disfrútalo Bueno Dice Tengo 30 años De casada Mi esposo tiene Tengo 30 años Y estoy casada Perdón Mi esposo tiene 34 años No tenemos hijos Y últimamente Nuestro deseo sexual Ha disminuido bastante He estado pensando En tomar algún producto Que incremente nuestro deseo Pero no he querido experimentar Con algo Sin antes preguntar Por ejemplo A usted ¿Qué nos recomienda? Ya que no quisiéramos tomarlo Sin alguna recomendación Ya que tengo miedo De que pudiera tener Algunas contraindicaciones médicas Fíjate Qué interesante Porque pareciera que Parte de la solución Está en conjunto ¿No? Porque dicen No quisiéramos tomarlo Entonces De repente me da la impresión De que al menos Están de acuerdo En tomar algo Platicado ¿No? Algo Digo entonces Esto es la mejor Plataforma Para que esto cambie O sea Lo decíamos ya nosotros El deseo no solamente Es algo químico Y aquí sería interesante Si a los dos les ha disminuido El deseo Que investiguen cosas En serio A veces como No sé Acabas de comprar una casa Y tienes una hipoteca Que pagar Desde ese tiempo Nació el niño Se fue a vivir Alguien a la casa O sea Situaciones que de alguna manera Cambian la relación De pareja Y hace que Haya ciertas Como cosas Que o no se platican O no están pendientes O el cansancio Somos quien formemos La pareja Aparte de los hijos O de lo que sea Aunque dices no tener hijos ¿No? Entonces A lo mejor Revísale más por ahí Dónde está Y en qué estás aplicando Pues la creatividad ¿No? Bueno y además También hay otra cosa Muy importante No queramos tener A lo mejor El mismo deseo sexual De cuando teníamos No sé Veinte Todo cambia también O cuando empezó la relación Eso es totalmente cierto Pero eso no quiere decir Que no puedas Hacer cosas diferentes Y bueno Seguir alimentando Ese deseo Con actividades De las cuales Te vamos a sugerir En cuanto regresemos De esta pausa comercial Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación De pareja O solamente quieres Consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado En psicología Y sexología integral El primero en la región Con más de ocho años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga, sexóloga Y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta